bueno mi gente aquí estamos una vez más con un vídeo venimos a visitar a Don Goyito nuevamente el famoso Don Goyito vamos a ver Don Goyito se nos escondió se nos escondió vengo armado hasta los dientes esa es la mera pesada es la mera mera jefa no están muy listos los caminos por la guayanoche y que tal Don Goyito? bien por la gracia de dios al pie del cañón? como buen militar? ah pues fíjese que yo me siento contento y alegre porque me vienen a visitar se siente contento y alegre? yo me siento contento mayormente que estoy viendo que me está trayendo otra jovencita por ahí son chulas son bonitas y usted los ojos que no le paran ay dios y yo para eso le digo que las patrojas a mí me encantan vea qué guayito ya le va a dar con el sartén la doña? no es que la va a esconder la va a esconder eso fue lo que yo hice la escondí porque no oiga y no los mire mira se va a poner su mascarilla hasta que uno ya está aquí y no mira que yo vine de trabajar y me acosté en la máquina y no mire que me voy a dormir ¿se durmió? me dormí no mire que me siento misma no se durmi ¿y cómo está la milpa? hoy está gustando 20 días el 9 de diciembre ¿ya está así? así está ¿ya está grandecita? sí, ya está bonita y viera que la milpa lo que más me gustó a mí es que nació parejita sí, ¿verdad? ajá sembré cachito y ya está papalote ¿y fue hoy a...? sí, sí, ahí andamos con el pato rico cachito para hacer... para hacer ticucos sí, sí, ahí andamos con el pato esta es la leña que tengo ahí con la que traje de allá esa leña que tengo ahí con la que traje de allá hay leña buena, ¿verdad? se consigue leña nace ¿y? un palito que se cayó dentro de la milpa fue que le corté las ramas porque era un troncón que... se me va a sentar en ese trocito entreme un banco de los que están ahí, ¿no? ¿lo mataron? no, ya no se juega para la siembra ajá hoy no hay pena pongo este para que se siente bien ¿y qué hicieron? ¿galo? sí, comida nada más ve comida de... ¿lo mataron, no? sí está bueno hay otro repuesto está bueno... ah, pero no está... no es bravo así como acá es que aquí es muy bravo, hombre muy bravo no es que él no era bravo, pero el chávez me lo empecé a demostrar mireme ay dios le trajemos una gran medición, güey ay dios y pan si ya tengo días de no comer ya porque como no hay billete ¿hoy va a comer? hoy voy a comer pan y pan 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 y buen día me cayó ¿sabes por qué, hermano? ajá porque cayó el día el soldado y hoy es el día de nosotros usted que es mero... mero soldado, mamá ajá a nosotros los cayó bien esto dios, el ejército si, dios, el ejército ¿tantea después con el caimil todo? yo tanteo que estoy bien lejado caimil, digo que el fusil que da, mamá así lejano y cae acostado el fusil ¡pum! una vez yo tire con una escopeta ¿cómo hay que ponerse uno para tirar para ahí? mira si uno se pone así recto se cae uno Son unas cañetas. Cuadrado, cuadrado. Aquí se pone la pilota. Yo creía que era arriba. No. Así. Jala para allá y es la misma que para que ella. Ahí me tiró esa vez. ¿Nunca le gustó hacerla? No. Se dice que hay que tener a uno diseño. Ah, pero entonces tenía fuerza. Ah, tenía fuerza. Todavía tiene, pero no igual. No, ya voy ya. ¿Ahora lo agarra ese fusel o lo tira para atrás? Tal vez no, porque... Todavía le sabe las mañas. Sí, ya sabes cómo se para uno ahí. Porque uno de Río no vi que era un grande hombre. Así los brazos, ¿no? Y le dijo el coronel, mira, le dijo, voy a tirarse con armales. Ya le dijo, yo tiraba con cartucho. Ah, va, entonces. Acá es el blanco que le va a tirar. Bueno. Como estaba parado, así como estoy yo aquí. Ya son... El fusel. Y eso es cierto. Ah, ya está para atrás. Lo botó a otro. Lo botó de ver. Y yo que soy babos y yo... Es sencillito. Pero macizo, como un roble. Eso es como un palo cuando estoy enraizado. Ajá. 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 Un poquito. Doña Rosa, ¿por qué está triste? No, yo no estoy triste. Hombre, ¿usted está alegre todo el tiempo? ¿Qué pasa? Yo no estoy triste. ¿Triste está bien? No. No, hombre. Vamos, hijo. Sí. Hay que estar contento todo el tiempo. Se enferma a uno. Ajá. Eso le enferma a uno. Sí, le enferma a uno. Ajá. Hay que estar alegre uno, Doña Rosa, por la vida que Dios nos da. Sí. No, pero abrió porque los tocó dos trabajos. No, mire que sembramos y volvimos a sembrar el sábado. Ah, pero ya sembró. Gracias a Dios que ya sembró. Es una triste vez, ya. Ya sembró, ya sembró. Ya sembró. Vamos a resembrar la tierra. Es como la mesa allí. Hay que dar gracias a Dios porque ya pudo resembrar. Ajá. Que no hubiera podido resembrar si dijera, y no pude resembrar. Ajá. Se hubiera quedado la tierra, usted dice. Pero eso no tiene cambio de tristeza que sembró porque tenía más maicito. Ajá. Ajá. ¿Cómo se llama? Su mamá, ¿cómo se llama? Alba. Ajá. Alba Don Goya. Alba, sí, mamá. A ella le llama Don Goya. Doña Alba, la que siempre ha aguantado Don Goyito. Sí. Ah, sí. La ha aguantado. Porque es picarro. Doña Alba, corazón de hierro. Siempre en todas cosas ella se salva. Ajá. ¿Por qué salva? Sí. Oye. Ella es salvada porque en cualquier cosa siempre se salva. Solo de él no se salva. Solo de Don Goyito no se salva. La tiene bien curada. Tiene curada de espantos. Ah, sí. 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 Ya, ya, ya sabe. Sí. Sí. Ay, ay, ay. ¿La vamos a sacar para afuera o se ve que esté adentro la vamos a...? Si quieren, déjala ahí. ¿Ven? ¿Ven a que margen? ¿Ven? No hay una vez que hay? ¿Ven? No hay otra vez que hay. Está, casi no está arribierto. No hay algo que hay por ahí. Sí, mamá. Ahí está, salió, salió, está arriba, ahí. ¡No! ¡Ay está, carajo, ya! ¿Qué hace mi hijo? Así era yo cuando estaba bien. Estaba triste ya por la... ¿Qué va? Estaba abrigadito. Y la verdad es que él estaba... Quisten las botas. Quisten las botas. Quisten las botas. Quisten las botas. ¿Cuál? Las botas. Ustedes también lloron bien nada más. ¿También? También. Hoy estamos a hablar de eso porque... es importante. Son ceras. Venga pues. Ay Dios. Vamos a traer la libreta. Dame la libreta. Miren le traemos pan. Pan. Frijol. Miren. Que bendición. Miren. Maseca para las tortillas. Bastante maseca. Miren. Ay madre divina. Miren. Miren todo lo que tenemos. Pensándolo. Miren. Tiene calor que me sirve. Que lo has matado. Fíjate. Mal quichado estoy comiendo ya. Miren. Esta ayuda es la despensa La envía Claudia Insunza Dígale Claudia, dígale gracias Gracias doña Claudia Insunza Le doy gracias por la ayuda que nos ha mandado Ha venido la encomienda aquí a la casa Por la ayuda de nuestro Padre Jehová Dios de los ejércitos Y le recomiendo las manos de nuestro Padre Celestial Que me la guarde y que me la cuide en su trabajo Que me dé conocimiento y que me dé entendimiento Y experiencia en el trabajo Le agradezco mucho todo lo que usted me ha enviado Y así es que muy agradecido por todo Ángel del Cielo se hace nombrar esta persona Que dijo que no mencionara su nombre Sino que solamente dijéramos que de parte de Ángel del Cielo Le envía 500 quetzales Para que ustedes puedan hacer un almuerzo Entre toda la familia Compran algo de comer Quizás pollo, no sé Y preparan un almuerzo Dijo que quería que comieran todos juntos Le envía 500 500 Ángel Lo voy a dar una vez 2, 3, 4, 5 Ahí tiene Ángel del Cielo Dígale gracias Bueno, gracias Gracias, don Ángel Por lo que me ha enviado Que ha venido A mi hogar El envío que me ha mandado El hermano Willen Me lo ha traído Y le doy gracias Que el Señor me lo guarde Y me lo cuide en su lugar donde trabaja Que nuestro Padre Jesucristo Le eche su divina gran bendición Por todo lo que ustedes están enviando Para nosotros aquí Que siempre Estén sanos y alentados Y fortalecidos Con el gran poder De nuestro Padre Dios Vamos a aclarar Que no se llama don Ángel Sino que Digo que de parte De Ángel del Cielo O sea Es una bendición de Dios Que envía estos 500 Quexales Entonces Ana 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 Virginia González Le envía 190 Quexales Sí Verdad Y Crixto Crixto Darío Le envía 400 Que serían 590 590 Entonces aquí Le voy a dar 600 No tengo cambio Pues ahí Le voy a regalar 10 Que yo me No se acuerde De mí Cuando me vaya No No Eso sí Que quizás El día Que se va a ir Y Yo voy a llorar Por usted ¿Será que va a llorar? No No Si Que una Le agarre Amor Y confianza A la persona Pero ella No se va A ver Porque Ella Queda Recomendada Ella Ella Va a quedar ¿Por No se ríe? Ella Siempre Va a quedar ¿Y ¿Por qué No nos echamos El llanto Hoy? Mira Josapito Yo no me lloro Si Lloramos Antes Ya tiene ganas De llorar Dice que si lloramos Antes Ya para el día Que va a ser La hora Llega A llorar Ya no va a tener Algo En los ojos Yo no va a tener Emoción Yo cada rato Lloro Cada rato Sí Porque uno Se acuerda De Vamos a ir Por las enfermedades Vamos a parar Bueno Porque aquí Está muy caliente Sí Con el calor De la flancha No No Aquí está más rico Es que ahí dentro Está bien caliente Aquí hay aire Aquí pega el aire Aquí pega el aire Ajá Venganse por acá Pongo ¿Qué tal? Ya puse 40 Ya lo puse Quizás Pues sí Entonces Estar contento Con esas ayudas Ay Dios Con esto hermano Sabe qué voy a hacer Voy a comprar El abono Y el líquido Para pegarle la pasada Vale 225 El tam Y con eso Le pega la pasada ¿Para fumigar? Sí Para fumigar la milpa Y tengo que comprar el abono A ver cuánto Se lleva la milpa Porque está bonito Y es bastante La tierra Son como 16 tareas Que tenemos De milpa Sí Está buena la milpa Está buena la milpa ¿Va a comer elote? No Tiene que traerla A la compañía Que anda llevando Para que lleve elote Sí Porque se los va a tener cocidos El día que van a venir Porque como no se sabe Que día viene A mi mamá le gustan Cocidos A mi me gustan El tamalitos Eso es rico Tamalitos Con mantequilla Y queso Lujo Se tiene que traerla Sí O si en día no sabe Usted tiene que Ella tiene que venir Mire Y ella es una muchacha Que va a salir En todos los videos Todas las veces Que vengamos aquí A venir Pues está buena Que me la traigan Que me la traigan Dice ¿Quiere que la traigamos? Ah, sí Yo me quedo emocionado Ah, me quedo emocionado Es que don Govito No tiene tiempo No, hombre Es que No la patada sin mordidas Es que Dice así Estando contento Y alegre Y al traer Para todos Me siento más contento Porque me siento Hasta más muchacho Entonces Más rejuvenecido Ah, sí Que pero más Sí Bueno Le manda saludos A mucha gente Que ven los videos Sí, es verdad Sí, a mí me dicen Demele saludos De Don Govito De mi parte Pero a mí se me olvidan Todos los nombres Ah, sí Son cientos de personas Que le mandan saludos Son miles Después de hoy Hay canciones Se acuerdan de nosotros Ajá Porque nosotros Aquí pues Estamos en una parte Que casi no ¿Alguna muchacha Esta dice Que estoy enamorado De Don Govito Ah, pues que me venga A ver Porque No hay pena Por eso ¿Hay pena? No No, más ola Que me venga a ver Que yo Sí, los recibo Que no hubiera Sabía ¿Usted no conocía Don Govito? ¿Hasta hoy lo conoce? No, bien ¿Ya había venido? ¿Va? ¿Va? Ajá ¿Y es por aquí Segunda vez? ¿Va la segunda vez? ¿La que no iba a venir O es esta? Ajá, esta ¿Esta es la de chicha? ¿Esta es la de chicha? ¿No, es sobrina mía? No, es sobrina mía Ah, sobrina mía ¿Esta es la foto Es la de chicha de chicha, no? No, es, no No, no La chicha ¿La chicha? ¿La chicha? ¿La chicha? ¿La chicha? ¿La chicha? ¿La chicha? ¿Entonces? ¿Contento, feliz? Yo quedo contento Y agradecido por todo Que han venido Bueno Déles una vez más Las gracias ahí Y nos vamos a despedir Del video Bueno Bueno Yo doy gracias a Dios Por el envío Que me han dado Hermanos Por la gracia de Dios Yo me sentía Afligido Porque vamos a decir Bastante triste Porque Ya mis fuerzas Ya no me dan Ya no puedo salir a ganar Y Ya no me dan trabajo Porque miren Que ya Ya casi Gateando Ando ya en los barrancos Ya salgo a trabajar Pero ya no Ya no hago nada Lo denuncio Casi que voy al monte Pero Estoy siempre Luchando por ver Si Hago una planta de milpa Ahí para comer enseguida Porque Todo hace falta Y con estos envíos Voy a comprar Abono Para abonar la milpa Yo y gracias A ustedes Y ustedes me están ayudando Por la gracia De nuestro Padre Jehová Dios De los ejércitos Y nuestro Padre Señor Jesucristo Único, amado Y suficiente Salvador Que los ayuda En todo Así Y que Él Siempre me los tenga Sanos y alentados Y fortalecidos Con Entendimiento Y conocimiento En el trabajo Que el Señor Me los guarde En sus manos divinas Y poderosas Que Él Volvió famoso Su dedito Ahí me dicen Aquí le dejo El dedito A un gollito ¿Cómo no? Del dedito A un gollito Dejo Que expiren Pues ahí está el dedo Y el dedito Y que él Dejo Todavía Y que sea Los besitos Pero ahí está Puebla Y que sea Tú Como Deja 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 Yo los agarro, los agarro, los empiezan pasando por aquí, y como le siguen las muchachas, si les digo yo. Ya ha caído la paga, no, no ha caído, no ha caído, no ha caído, no ha caído. Aquí está así a tu lado, hasta lo último, y ustedes ya son un poco peor que yo. Ha caído la paga. Sí, yo me he visto molestar. ¿Qué le parece venir a este gran hueito? Bueno, ya lo conocía, vine una vez con ustedes, y va la segunda vez que lo vengo a visitar. Y la verdad, Don Goyito muy contento con esta bendición, con esta ayuda que le mandaron. Él está muy feliz, la verdad es que es una bendición. Que Dios bendiga a esas personas que le mandaron esa ayuda, porque la verdad, pues, ellos lo necesitan. Y es un gusto volver a verlo. Bendiciones. Así es. Bueno, así que vamos a dejar este videíto hasta acá. Ah, bueno, pero quiero decirles que Doña Lela tiene su propio canal, así que pasen por el canal de Doña Lela. Pasen por el canal de Cocinando y Más con Mamá Lela. Ajá. Ahí lo va a esperar ella, está subiendo recetas de comida, y muy deliciosas se ven. Así que, gracias por haber visto este video, compártanlo, búsquennos en Facebook. Estamos como yo soy Willy, también en Instagram como yo soy Willy502. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos brindan. Así que, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!